Bueno, como pueden ver por mi cabello, aquí seguimos en cuarentena igual que en Ecuador. Y acá la cuarentena es un poco diferente, aquí no hay un toque de queda, sino que a la gente se le ha pedido amablemente que minimice el salir de casa, pero todavía los negocios esenciales están abiertos igual que en Ecuador. Sin embargo, nadie te puede meter preso por no quedarte en casa, nadie controla el tráfico de vehículos ni nada por el estilo. Bueno, inicialmente yo cuestioné mucho esto, porque digamos que cuando se dio el brote epidemiológico en China, China cayó con todo al punto de, se dice, incluso encerrar a la gente en sus casas. Y claro, cuando empezó a darse la expansión del coronavirus en Ecuador, yo estuve muy feliz de que hayan cerrado absolutamente todo inmediatamente y de que se haya hecho incluso uso de la fuerza policial en cierto punto, ¿no? Y me preguntaba por qué Canadá no hace eso, porque aquí se ha hecho todo bastante bien al punto de seguir, digamos, un manual en cómo manejar una epidemia. Y esto se debe a que en 2002, 2003, cuando se dio la primera epidemia de coronavirus, Canadá tuvo esos casos y es lo que transformó el sistema de salud pública de acá. Pero ahora entiendo, y creo que entiendo la razón, y quiero contárselas porque veo que ahora la gente piensa, erróneamente, que la cuarentena va a acabarse la primera semana de abril. Y entiendo que hicieron esto precisamente porque nos están acostumbrando a que cambiemos nuestros hábitos de largo plazo. Entonces nos están introduciendo un estado de excepción, es decir, nos están diciendo que no es algo raro y que vamos a volver a lo normal. El mensaje es distinto, el mensaje es un poco, este es un nuevo normal. Eso es el mensaje que nos están dando al no imponer una sanción inmediata y no hacer uso de la fuerza para que la gente se aísle. Y claro, cuando me di cuenta de esto dije, sí, es más inteligente y es la mejor decisión no hacer una prohibición explícita. Pero al mismo tiempo me preocupe, porque me di cuenta que esto no va a acabar en ningún momento pronto. Y después de eso uno tiene que valorar también, y entonces ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, por eso hago este video. Uno, creo que la restricción de movilidad entre zonas geográficas va a continuar, extensamente. Diría que por lo menos unos nueve meses de un año. Eso es lo que yo creo que va a pasar, o más. ¿Por qué? Porque hay zonas geográficas donde la contención, digamos que la mitigación, va a ser exitosa y vamos a volver a una fase de contención. Y esas zonas no van a querer mezclarse con las zonas donde no se estaba manejando bien la pandemia. Entonces, digamos que vamos a tener zonas rojas y zonas seguras, o más seguras, con menos riesgo en el mundo. Y va a empezar a delimitarse más de esto. Y en las zonas seguras, si es que se hace bien el manejo de los casos, una buena contención, estén preparados los kits, va a mejorar necesariamente después de ir y de colapsar como está colapsando en estos momentos, va a mejorar el sistema de salud pública, la gente lo va a demandar y va a ser necesario. Después de esto, entonces vamos a poder un poco volver a relajarnos y salir a la calle e iniciar actividades comerciales nuevamente en ciertas zonas. Pero, seguramente se creará un mecanismo mediante el cual se alerta de ciudadanía que tenemos que volver a esta situación donde hay casi un encierro total. Y en esas vamos a estar a largo plazo, incluso en la presencia de tratamientos. Yo creo que incluso cuando exista un tratamiento, este tratamiento se dará obviamente en las fases hospitalarias, pero la hospitalización per se es una carga del sistema de salud. Entonces, el que haya un tratamiento no necesariamente implica que la carga hospitalaria vaya a disminuir drásticamente. Y lo más probable es que se dé esto hasta que consigamos una vacuna. Entonces, la pregunta es ¿cuándo es que nosotros vamos a conseguir una vacuna? Y hay reportajes que hablan extensamente sobre esto y es absurdo que yo haga el video sobre esto. Pero digamos que seguramente serán de meses a años. Entonces, lo que quiero transmitirles en estos momentos es que no tengan ansias porque acabe la cuarentena. Porque incluso cuando acabe, vamos a tener que volver a un modo de interacción social reducido con muchísimo cuidado en la higiene personal como se está dando ahorita. Y con la posibilidad de volver nuevamente a toques de queda por periodos determinados. Así que eso, nada de que se acabe el toque de queda. Esto apenas empieza.